Ok, Aliso Producciones para ti, primera vez contigo mi hermano, presentamos este tremendo golazo, aquí está, Rojo, Rojo Corazón Rojo Corazón, ¿por qué cambias de color? ¿Será que te estás sufriendo, corazón? Rojo Corazón, ¿por qué cambias de color? ¿Será que te estás sufriendo, corazón? ¿Será que te estás llorando? Es falta de decisión Cuidado, por favor, nunca pase por amor, olvidar que te has odiado, recordar que te has amado, gracias, señor Este es la historia de un amor, no corresponde, atormentado por los celos, confundido Y cariño de cualquier angustia, por amor, no corresponde, rojo corazón El amor rojo, corazón Yo también nunca de todo, loco, loco corazón Por un amor, 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 no correspondido Por un amor, 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 no correspondido Rojo corazón Rojo corazón Porque hay algo de dolor Si la mente está sufriendo Si la mente está llorando No hay nada de decisión Calma, por favor Más rapazos por amor Olvida que ya has soñado Recuerda que te has amado Vale, gracias al Señor Este listo de adiós, amor, amor, no correspondido Atravendada por los celos confundidos Y que la mente cualquiera es curiosidad Por un amor, 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 no correspondido Y que la mente cualquiera es curiosidad Por un amor, 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 no correspondido Necesitas caramos Necesita cariños ¿Quéiona? Conquiro Es curiosidad Cuenta Y que la mente exemplifico Por un amor, 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 no correspondido No equivocación Garantim Rojo, rojo corazón Que también hay algo de color Loco, loco corazón Por un amor, 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 no correspondido Por un amor, amor, amor no correspondido Por un amor, 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 amor Cárate, soltero, y lo bizarra Si se fijas, cuando yo te extraño Al mirar a tu retrato ¿Dónde estamos tú? En esa foto Hoy viene en tu color Conciéndolo sin sabores A lo pronto en nuestro amor Si volvieras a mi lado, vuestra amor lo que no diría Como el amor de tus colores, vuestra amor no sería Si volvieras a mi lado, vuestra amor lo que no diría Como el amor de tus colores, vuestra amor no sería Para los padrinos, Iván y Alinza, los padrinos de la combinación de la cumbia Para Iván, que se adicó Guchi No, 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 no Me dije mal de alguno, bebo Y si volvieras Cuanto yo te extraño al mirar a todo trato ¿Dónde estamos tú y yo? En esa foto Y el viernes en sus colores, venciéndole a sus sabores Al no tener más tu amor Si volvieras a mi lado, vuestra amor lo perdería Como el amor de tus colores, vuestra amor no sería Si volvieras a mi lado, vuestra amor lo perdería Como el amor de tus colores, vuestra amor no sería Al no tener más tu amor, vuestra amor no sería Si volvieras a mi lado, vuestra amor lo perdería Como el amor de tus colores, vuestra amor no sería ¡Gracias! 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 Otra noche se pudo mal, encerrado con la visión de hogar En la cama junto a los ayer, junto a los ayer, se me fue En el alma yo le disparé, en la cama yo le tiré En la cama ella me pidió, ella me pidió compasión Señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné Ya te digo que era mi amor, la maté Señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné Ya te digo que era mi amor, la maté Señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné, si yo no perdoné La maté, señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné Ya te digo que era mi amor, la maté La maté, señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné La maté, señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné La maté, señor pues, no me quiero perdón, si yo no perdoné A todos los buenos amigos de hoy